¿Cómo estamos gente? Bienvenidos al día 3 del TAM evento, así que vámonos sin perder el tiempo porque tengo una cosita que también quiero grabar el día de hoy, espero que me alcance el tiempo, estoy en mi hora de almuerzo el trabajo, jeje, y pues nada, vámonos a la carrera, ahí está el equipo rosa, como siempre, púrense cabrones, y ahí más que morado azul, pero ahí estamos nosotros, aquí están. Los participantes de hoy, ¡qué concentrados! Salta Salta Dale brother, dale, 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 que puedes, dale, que puedes, aquí es... ¡Oh, me pasaron! ¡No me jodas! Ahorita los alcanzo, no me preocupo Ahorita los alcanzo No pude, no me, pero ¿qué me estás contando? No puede ser que esté jugando tan al pedo Dios No puedo creer Bueno gente, lo siento mucho, pero... Pero, ¿la cagué? Yo no entiendo qué me está pasando, no me jodas, no puede ser Ya dos Bueno, por lo menos segundo, joder, que estaba duro, ¿eh? No mames Bueno gente, hoy llegué segundo lugar, lamentablemente Eh, lo siento mucho, fue la única vez que pude jugar el día de hoy Pero, nada gente, ya mañana la hacemos mejor En puntos no estoy tan mal Espero Pero yo con esto los dejo gente Me despido, ya saben Pórtense mal para pasarla bien, pero no jodan a nadie Y nos vemos en la próxima gente Chau cheras Chau